Teófilo, ¿usted consensuó con Francesco? ¿Y esto de llegar fuera de término a River? Fuera de término, no. Nosotros lo esperábamos hoy en Ezeiza y viene mañana usted. Y a mí no me interesa si tú me vas a buscar Ezeiza. Sí, no, yo no te digo que te interese. Te estoy diciendo que River te... Yo tengo que también mis vacaciones porque cuando yo estoy allá soy un profesional y me entreno como soy. No le vendan a la gente eso porque... No, yo no le vendo nada a la gente. River te esperaba hoy, papá. O sea, yo no le vendo nada a la gente, ¿sí? Sí, entonces no podemos hablar porque si me vienes a insultar... ¿A insultar? No podemos dialogar. No, si no te vienes a hablar no hables y no tienes el teléfono, no hay ningún problema. O sea, yo hago el programa igual. No, no, si tú vas a responder por mí, entonces... No, no, estás respondiendo vos. Yo te pregunto y vos respondes. Yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo que yo tengo llegada mañana. Te ha pasado en alguna otra oportunidad y creo que fue en Racing problema con el tema de las llegadas. ¿Qué temor hacé tanto en llegar? Es la gran pregunta. No, ya... Ya algunos directivos y el técnico sabían y ahora había pedido permiso por problemas, papeles de la familia y que no podía viajar con ellos. Si no viajabas con ellos no venías solo, ¿no? No, no. Fue una decisión personal junto con el técnico, con los directivos y que no hubo un malentendido. Estoy aquí con mi familia y es lo justo, ¿no? Los buenos jugadores pienso que tienen que jugar, ¿no? Messi se llega un día al partido, le doy la cinta a capitán y que juegue. Ya se ha pasado. Si iban a hablar de mal a la gente de River de mí, está mal. No pueden hacer las preguntas ustedes que ya me voy. Todavía no hay nada concreto. Bueno, te esperamos mañana por aquí, entonces. Gracias por atendernos, Teo. Abrazo. Hasta luego. Algo se vio saludarnos. ¿Qué va a pasar con Teo? ¿Se quedará? ¿Se irá? Dependerá de lo que él quiera hacer. Si viene con ganas y la ilusión de quedarse, a nosotros nos vendría bien. Y si no, veremos cómo continúa. Yo me gustaría tener un jugador que no tenga dana de quedarse en River. Ninguno.